Porque el COVID, la parte de afuera del COVID, tiene, ya vieron las coronitas. Esas coronitas se ponen en la base y es una membrana lipídica hecha de lípidos. ¿Qué es lípido? Grasa, ¿ok? Por lo tanto, se va a adherir muy fácilmente a lo que acabamos de decir, la grasa, ¿ok? Se va a enamorar de nuestra grasita. Entonces, por eso es que somos alto riesgo. En nuestro país, pues somos primer lugar a nivel internacional de obesidad. Obesidad tanto en adultos como en niños, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos para prevenir esa falta de nutrimentos? Comúnmente las enfermedades respiratorias, ejemplo COVID, sumamos la neumonía, sumamos la influenza, o sea, sumamos la gripe común, que también es una influenza, pero es de otra familia. Pues les damos, si saben, todo el mundo corrió a comprar vitamina C, mucha gente salió despavorido, Ay, pues me voy a comprar mi redoxón, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de medicamentos si lo tomamos en exceso? Si lo tomamos en exceso, su fórmula como tal es efervescente. Esa efervescencia hace que se vaya nuestro organismo haciendo como una peladita a nivel del estómago. Esa peladita al final de nuestros tiempos, pues obviamente nos va a provocar una gastritis si lo consumimos en exceso. Entonces, eso estaba consumiendo la gente, el redoxón. Pero, ojo, el redoxón es solo vitamina C, ¿ok? En este caso para COVID no solo necesitamos vitamina C, necesitamos vitamina D y vitamina E. ¿Por qué? Porque ambas vitaminas en conjunto con la vitamina C son antioxidantes. Y ojo, la vitamina C con la vitamina D cambian nuestro pH. Al cambiar nuestro pH, obviamente somos más resistentes a que los virus y las bacterias ataquen tan fuerte a nuestro organismo. No estoy diciendo con esto que no nos vaya a dar. Todos estamos susceptibles. Todos. Todos. Unos con mayor riesgo, otros con menor riesgo, otros con más síntomas, otros con menos síntomas. Pero todos estamos susceptibles a que nos dé el COVID, ¿ok? Inclusive nos puede dar y ni cuenta nos vamos a dar porque muchos no están teniendo síntomas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientar a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestras familias. ¿Sabes qué? ¿Estás llevando una alimentación adecuada? ¿Realmente estás llevando una alimentación adecuada? Si no la estás llevando, pues déjame ayudarte. Déjame ayudarte a complementar esa alimentación dándote los nutrientes que te hacen falta como buen mexicano, ¿verdad? Entonces, te voy a ayudar dándote un producto que realmente te va a ayudar a mejorar, ¿sí? Tu oxigenación, te va a mejorar tu piel, porque al final de cuentas, si ingerimos antioxidantes, nuestra piel se va a rejuvenecer, se va a hidratar, como es con la vitamina D y la vitamina E. Katy, ahí hay un botoncito para apagar el micrófono. Gracias. ¿Ok? Entonces, ella es Katy. Ella es nueva. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Invitarlos de esa manera. Yo así es como he estado invitando a mi familia, a mis amigos, a mis pacientes a llevar esa unión de ambos productos, en este caso, Once a Mix y Omni Plus. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el producto? Tenemos que leer, como en todo, los Nutrition Facts. Esos Nutrition Facts son importantes. Son los nutrimentos que trae nuestro producto y es lo que nosotros tenemos que hacernos expertos. Si ustedes se dan cuenta, el Once a Mix, que es el producto ahorita oro y estrella, tiene vitamina A. ¿Ok? ¿Cuánto de vitamina A por porción tiene? Por porción significa, ¿sí? Todo, todo este, este frasquito. O sea, todo este sobrecito. ¿Ok? Esta es una porción. ¿Ok? ¿Cuánto me trae una porción? Cinco gramos. Estos son cinco gramos. Pero también nos dice que por cada 100 gramos consumidos, estamos ingiriendo, ¿sí? Dos mil, ¿sí? Unidades de vitamina A. ¿De acuerdo? Y lo vamos a comparar con el Omni Plus. El Omni Plus no nos trae 100, el Omni Plus nos trae mil. ¿Ok? Entonces, voy a unir la fuerza de este con la fuerza de este. ¿Quién trae más intensidad de vitamina A? El Omni Plus. ¿Se lo tengo que dar? Sí, sí se lo tengo que dar. ¿De acuerdo? Vámonos entonces ahora con la vitamina C. La vitamina C es primordial. ¿Primordial por qué? Porque es la que cambia nuestro pH. Por eso es que cuando, anoten esto, tenemos infecciones de vías urinarias, tenemos que cambiar el pH urinario. Y el pH urinario se cambia con vitamina C. ¿Ok? Vamos a ayudar con el Egoplanct, pero también vamos a ayudar con el OneC Mix para cambiar el pH urinario y la orina salga limpia. ¿Ok? ¿Esa se la sabían? ¿Alguien se la sabía? Pueden poner el micrófono si quieren contestar. ¿Ok? Entonces, ese tip para ustedes es nuevo. ¿Va? Entonces, ya tenemos ahí el primer tip fuera de COVID. Infección de vías urinarias, OneC Mix. ¿Ok? Porque la cantidad de ácido ascórbico que nos trae OneC Mix es de 300 microgramos. ¿Ok? Y la cantidad que nos trae OVNI Plus, vamos a buscarla, no viene aquí, son 117. ¿Quién trae más? OneC Mix. Por lo tanto, yo tengo que unir estos dos porque necesito gran cantidad de vitamina A y gran cantidad de vitamina C. Por eso estamos unificándolos. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Nadie se me ha dormido. ¿Ok? Vamos ahora con otro de los nutrientes. Vitamina D. ¿De acuerdo? Tenemos 100, 5.0 gramos por porción. Vitamina D. Ya hablamos de la vitamina D. Vitamina D, antioxidante. Vitamina D, fijación de huesitos que también lo trae nuestro Omnios. ¿Ok? Vitamina D, 4.9. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Trae casi lo mismo. En función nos vamos a quedar con este. ¿De acuerdo? ¿Qué nos trae de extra también el OneC Mix? Biotina. ¿Alguien de ustedes si quiere interactuar conmigo me puede decir si tiene idea cercana? ¿Para qué sirve la biotina o algún otro nombre con el que se le conozca? Para el crecimiento del cabello. Ok. Para el crecimiento del cabello. ¿Para qué otra cosa creen que le sirve? Uñas, dice Dania. Uñas. Ok. Ahí les va. La biotina es conocida en el mundo así. Biotina. Pero realmente es denominada la vitamina H o la vitamina B7 o la vitamina B8. Entonces, tenemos productos con vitamina B3, B6, B12, ¡ah! Pero tenemos B7 y B8. Entonces, ya tenemos más vitamina B. pero coloquialmente se le puso el nombre de biotina. ¿Por qué? Porque bio significa vida. ¿De acuerdo? La biotina es un importante suplemento o una importante vitamina para darnos vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el metabolismo de los carbohidratos. Es una vitamina que es estable al calor. Es decir, se puede quedar en el calor y no le va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, tenemos una vitamina que da vida que nos ayuda al metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí? O sea, la gordurita nos ayuda a eliminar grasas y obviamente ayuda al metabolismo de los aminoácidos. Entonces, aminoácidos. ¿Tenemos productos con aminoácidos? Sí, sí tenemos productos con aminoácidos. Esos productos con aminoácidos como aquellos que nos ayudan a crecer el músculo como el Power Maker por ejemplo tiene un aminoácido. Entonces, vamos a combinar el aminoácido con la biotina y va a ayudar en conjunto a la fijación masiva de ese aminoácido. Van a ir de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con relación a lo que estamos haciendo ahorita con COVID. ¿Qué pasa con COVID? Según los síntomas de COVID son dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y de pronto comienzan con diarrea. Ah, diarrea. ¿A cuál nos vamos? ¿A cuál creen que nos vamos? ¿La fibra? Ah, pudiera ser la fibra. El aire. Ajá, ¿cuál otro? Probióticos. Definitivamente probióticos. ¿Por qué no le voy a dar fibra a ese paciente? Les voy a decir por qué. Nuestro intestino es un conducto, ¿sí? Más o menos de este tamaño. ¿Ok? Cuando ese conducto se inflama, la mayoría de las veces es, la mayoría es por diarrea o por síndrome de colon irritable, lo que muchos conocen como colitis. Ay, ya me dio la colitis, nos dice la mamá, nos dice la tía. Es un síndrome de colon irritable. ¿Por qué? Porque le da la colitis cuando se estresa, le da la colitis cuando come chile, le da la colitis cuando se toma la coca, le da la colitis cuando se come el mole. Entonces es irritable porque llega algo, lo irrita, este intestino se enoja y ¡pum! Se inflama. ¿Ok? Ese intestino se inflama de una manera que llega a ser más o menos de este ancho. Por eso es que nos sale la pancita cuando tenemos colitis. ¿Por qué entonces no le voy a dar fibra en el caso de la diarrea? Porque la fibra ayuda al vaciamiento intestinal, a la motilidad intestinal, ¿sí? Lo va a compactar un poquito más, sí, pero también lo va a provocar que esa fibra me jale un poquito de agua del intestino y yo lo que quiero es que el intestino no me deshidrate en el caso de COVID porque los pacientes están deshidratando. Entonces, en este caso específico de este tipo de diarrea, pues obviamente no vamos a ayudarlo ahorita con la fibra. Sí se la vamos a dejar, pero se la vamos a dejar después, ya cuando haya pasado su proceso porque su colon va a quedar inflamado, va a quedar irritado después de haber pasado el COVID porque con el COVID va a tomar analgésicos, va a tomar para la fiebre, va a tomar para la infección, le van a dar antibiótico, le va a dar antivirales, ¿sí? Entonces ya tiene mucho medicamento como tal, por lo tanto esos medicamentos nos van a provocar una irritación, nos va a arrastrar la probiota, por eso se llama probióticos, ¿sí? Porque todas esas bacterias normales en nuestro intestino, bacterias que están fijaditas así, como una arañita, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo conoce la amiba, ¿no? Me voy a desparasitar porque no me vaya a dar la amiba, así dice, ¿no? La amiba es un animalito y está fijado así, pero la amiba hasta ciertos niveles es normal en nuestro organismo, no es normal porque se alimenta, ¿sí? de nuestro organismo y se va comiendo desechos tóxicos, en exceso sí es malo, como todo, ¿ok? tenemos shigela, tenemos la amiba que es lenta moeba histolítica y tenemos otras bacterias, esas son parte de nuestro intestino, esas tienen que estar ahí para comerse el desecho de nuestro intestino, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que por ejemplo este paciente empieza a tomar tanto antibiótico, el antibiótico va arrasando, lo va limpiando, entonces va desprendiendo esos microorganismos que están ahí de manera saludable y lo va a dejar liso, ¿sí? Entonces, yo tengo que generar esa membrana nuevamente con los probióticos, ¿de acuerdo? Entonces, yo a mi amigo, a mi familiar, a mi cliente, le tengo que recomendar algo que en ese momento le ayude, porque en ese momento tiene una necesidad, ¿de acuerdo? Nosotros igual la tenemos, porque yo necesito vender mi producto, pero también es importante pensar en la necesidad de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo tengo que ayudar con mi One C-Mix, porque necesita alto contenido de vitamina C, lo tengo que ayudar con mi Omni Plus, porque necesita alto contenido de vitamina D y obviamente de los otros complementos necesarios y lo voy a ayudar con mis probióticos, ¿sí? Estos dos, yo se los he estado manejando tres veces al día y los probióticos igual, el probiótico se lo doy solito, ¿sí? Que agarren nuestra agua blue lo diluyan solito, porque en muchos he sentido un mejor efecto con ellos, ¿sí? Entonces, a ellos les recomiendo que terminando de comer se tomen sus probióticos y agrego que creen otro producto, el aloe, el aloe para hidratar ese intestino, para refrescar ese intestino y ese esponjamiento que sienten en su panza vaya disminuyendo. El día de hoy, por ejemplo, tenía yo uno de mis pacientes, ese paciente se quedó con probióticos, con aloe, el aloe se lo di durante 20 días, él solo compró para cinco días, le dije, si necesitas, vas a necesitar más, te los llevo sin problema. El día de hoy, él me avisó y me dice, oye, ¿sabes qué? Me sentí un poco raro de mi intestino, él ya salió de COVID, gracias a Dios, es uno de los pacientes que salió. Al cuarto día que yo sabía que se le iba a terminar el aloe, yo le dije, oye, te recuerdo que se está terminando tu aloe. Sí, yo te lo pido. Ok, perfecto. No puedes estar sin tu aloe porque te advierto que después de que tú termines tu tratamiento de COVID, se te va a empezar a esponjar tu panza. Así se lo dije. Me dije, sí, no te preocupes, yo te aviso. Ok, sin problema, ¿no? Le di la bendición. ¿Qué pasó con él? Hoy me avisa y me dice, es que me he sentido un poco mal, siento mi panza esponjada. Ah, digo, es que ya tienes tres días que terminaste tu antibiótico y tu tratamiento de COVID. Ay, sí, dice, tú me lo advertiste, ya sé, no me tomé mi aloe. Sí, y entonces es ahí donde corremos en ese momento, pues a llevarle su suplemento y decirle, no me gusta decirte lo dije, pero yo lo sabía. Ok, entonces ya tenemos para COVID nuestro tratamiento integral con sus medicamentos que le va a dar su médico, pero lo vamos a ayudar aportándole los nutrimentos necesarios para salir mucho más rápido y mejor de su proceso. si tiene diarrea, los probióticos, los probióticos mínimo, mínimo por 20 días, mínimo, porque esa probiótica va a quedar prácticamente deshecha. Entonces, son los probióticos 20 días, tres veces al día solito, solitito el probiótico, su aloe y después le vamos bajando la dosis ya a dos sobrecitos diarios de probióticos para mantenerlo estable durante un mes. ¿Por qué? Porque la probióta se genera fácil, 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 solamente en 30 días. Ok, entonces sí tenemos que darle duro a los probióticos ahí en ese caso. ¿Qué otra cosa vemos comúnmente? ¿A qué nos enfrentamos comúnmente en nuestro ir y venir? Nos enfrentamos al cansancio, al estrés, al agotamiento. Si yo en este momento les digo, ¿sabes qué? Tengo mucho estrés laboral, me levanto a las cuatro de la mañana, a las seis estoy en el trabajo, a la una salí a comer, solo comí media hora y tengo que regresar a trabajar y me estoy durmiendo tarde. ¿Tú qué? ¿Qué me ofreces? ¿Alguien por ahí que me venda algo? Yo, Jenny, a ver, ¿qué me vas a vender? Le daría estar bien y óptimos. Estar bien. Tres veces al día. Y fluid, le daría dos tabletas antes de dormir y una a mediodía si se sentisiera estresado. Ya vería yo, le daría seguimiento a ver cómo se siente y cambiamos la toma. Ok. ¿Por qué me darías estar bien? El estar bien por el sistema nervioso. Ah, pero, ¿qué trae el estar bien? Contiene maca, contiene acrílico, vitamina E. Oye, pero pues la vitamina E me la estás dando en el óptimos. Claro. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿qué sería lo ideal? me pongo acá. Ok, ok, ahí vamos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Sí, óptimos está bien porque el óptimos nos genera mayor agilidad mental por el alto contenido del complejo B12. Pero, pues, ¿por qué el complejo B12? ¿Por qué necesito tanto complejo B12? Porque el cerebro se cansa. El cerebro está lleno de fibras. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez una foto de un cerebro rodeado como de una red amarilla? Son fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas bajan algo que está aquí que es el cerebelo que es como otro cerebro pero en chiquito. Por eso es que cuando la gente se cae y se golpea esta zona se muere porque prácticamente cortan la red de transmisión. ¿Ok? Entonces, vas a ver un cerebro grandote y aquí atrás un cerebro chiquito es el cerebelo y de aquí sale una red de fibras. Esa red de fibras tienen varias fibritas. ¿Vale? Cuando nosotros nos golpeamos la cabeza esta parte de aquí prácticamente la rompemos. ¿De acuerdo? Por eso es que la gente se muere cuando se golpea esa zona. Todo el mundo ¡Ay! Se golpeó la cabeza. Nuestra cabeza es muy dura. Cuando tú quieres levantar a alguien, algún paciente que pesa mucho, algún familiar que se desmayó, usa la cabeza. Úsala. Con esto no te va a doler. ¿Por qué? Porque es lo más fuerte de nuestro cuerpo. Con esto tú puedes, no lo debo de decir, pero puedes matar a alguien si le das un golpe con tu cabeza. ¿Sí? Porque es demasiado fuerte. Es más peligroso acá porque aquí ya terminó el huesito al final y todavía ya llega lo blandito. Tóquense su cabecita y van a notar como un huequito. Ahí ese huequito es donde ¡pum! termina nuestro cráneo. ¿Ok? Entonces lo tenemos que cuidar mucho. Esa fibra nerviosa está cubierta. ¿Sí? Está cubierta por una vaina que se llama mielina. A lo mejor por ahí alguien ha aliñado pollo. Van, compran el pollo y de pronto le destapan el pellejito y van a notar como algo babosito. Eso babosito, esa gelatinita muy ligera que trae no es mala. O sea, no es que el pollo venga echado a perder. Es la mielina del pollo. ¿Ok? Así nuestro sistema nervioso se alimenta. Es la vaina de mielina la que se necesita para alimentar y proteger el nervio y esa vaina de mielina se alimenta de complejo B12. ¿Ok? Por eso es que lo necesitamos para que nuestra fibra nerviosa esté activa, esté despierta. ¿Ok? La maca la maca es un tubérculo como la papa, como la papa, como la jícama, se da en la tierra. ¿Cuál es la ventaja de la maca? Que ayuda a aumentar la vitalidad. Por eso es que nos mantiene activos. Esa es la función de la maca. Por eso es cuando yo les pregunte, oye, ¿qué me vas a dar para mi estrés y mi cansancio? Estar bien. ¿Por qué? Porque tiene maca. Y la maca es un tubérculo que te va a ayudar a la vitalidad de tus fibras nerviosas y tu cerebro. Con eso la tienes ganada. Pero tienes que hablarle con inseguridad porque ya lo sabes. ¿Cuál es mi consejo aquí? Agarra tu producto, lee lo que trae y búscalo. Es un trabajo un poquito a veces cansado, tedioso. A muchos no nos gusta leer o no les gusta leer. ¿Por qué? Porque les aburre. ¿Sí? O nos gusta que nos den así como que la cucharadita en la boca. ¿Ok? Y es mucho más fácil, ¿no? Pero si tú tienes alguna duda, vete al doctor Google. No busquen cualquier información. Yo les voy a recomendar que cuando vengan, vean páginas con terminación G de gato O y U V, V de bueno, que terminan con GOV, son las páginas de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos es eso, una biblioteca virtual en la cual si ahí no está escrito lo demás es mentira. ¿Ok? Si ahí no está escrito que el té de cuatro limones y tres aspirinas cada ocho horas me curan el coronavirus, yo no le voy a creer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aspirina en este caso es un aire, un analgésico, un esteroideo. Al momento de ingresar a nuestro organismo se va el hígado, el hígado lo metaboliza, ¿sí? Lo capta. En exceso la aspirina cuando tenemos COVID, ¿sí? Nos va a dañar nuestro hígado y vamos a terminar con una insuficiencia hepática. Por eso es que no podemos dar AINES durante el COVID. No podemos dar ibuprofeno, no podemos dar diclofenaco, no podemos dar aspirina. ¿Ok? Es lo que el té está tomando, ¿no? Como que es lo que está recorriendo a primera instancia a esos analgésicos pensando que solamente van a calmar un poquito el síntoma, pero el problema no lo están resolviendo. Exacto, el problema no lo están resolviendo. La regla ahorita es todo paciente con cualquier síntoma de COVID, cualquiera, así sea uno, dolor de cabeza, no lo manejes con analgésicos. ¿Ok? No lo manejes con AINES. No te tomes una aspirina, no te tomes un diclofenaco, solo paracetamol porque es el único producto que es menos agresivo. ¿Ok? Para los que están en una región donde hace mucho calor, donde hace mucho mosco, desafortunadamente los síntomas del COVID son muy parecidos al del dengue. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Por qué? Porque los pueden confundir. Entonces, imagínense que ese paciente tenga dengue y lo vemos, no nosotros lo decimos, lo vemos tomando aspirina, se va a morir, se va a morir de un dengue hemorragico porque la aspirina provoca hemorragias. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahorita la regla es, toda persona con un síntoma de COVID lo tenemos que manejar como COVID hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Hasta no demostrar lo contrario. ¿Sabes qué? Mira, ¿qué me puedes dar? Porque a veces nos preguntan de los productos como si fuera una receta médica. Oye, ¿qué me puedes recetar? No, 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 no te voy a recetar. Receta da un médico. Receta da la señora de la cocina. ¿Sí? No te voy a decir que agregues dos gramitos de azúcar. No, 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 ni una pizca de sal. Te voy a ayudar y te voy a recomendar un producto que te ayude a mejorar tu salud y que te ayude a lo que tú estás pasando. No te estoy recetando, te estoy ayudando. ¿Ok? ¿Mande? Aquí, mira, exactamente, aprovechando, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Te pregunto, a ver, es que la noté tal cual, espera a mí. Tú como doctora, ¿por qué, Isabel, ahorita que me dices eso, ¿por qué te diste la oportunidad de tomar un delay? Y así como tú nos dices, no somos medicamento, ¿cómo es que tú todavía más a fondo qué es lo que le dices? Cuando la gente te dice es medicina, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dices? Normalmente, siempre les explico, no, no es medicina, de hecho, este producto no es un medicamento, ¿sí? Este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa, ¿ok? No es un medicamento, ¿por qué? Porque un medicamento lo tomas, lo orinas y se va, no se queda. ¿sí? Tú te tomas un veroca o te inyectas una vedoyecta, muy común, te la pones en la pompita y a las dos horas tú vas al baño, orinas con olor a fierro, uf, huele a complejo, ve, es la vedoyecta, la estás eliminando, ¿por qué? Porque entró, hizo su trabajo, te despertó, te sentiste bien, te ayudó, sí, sí te ayudó en ese momento, no te voy a negar, así ayuda en ese momento porque, pues, él viene con dolor, viene con lombalgia, viene con dolor de espalda, se la ponemos, sí, se siente bien, ¿por qué? Porque en ese momento alimentó la fibra nerviosa que estaba inflamada, pero solo hizo su función y se fue, se fue a través del riñón y lo estamos viendo cuando estamos orinando por el olor, ¿ok? ¿Por qué lo consumo? Porque tiene más alto contenido de vitamina B12 y de complejo B12 que cualquier multivitamínico de marca o de venta en farmacia. ¡Guau! ¡Guau! Sí, por eso lo consumo, realmente. Yo lo había conocido desde hace muchos años, mi mamá hace muchos, muchos años, te estoy hablando de que, no sé, tenía yo, que será unos 10, 11 años quizás, mi mamá, diámenla, pero mi mamá es muy mala para las ventas, o sea, mi mamá no te vende ni un chicle, ¿no? Ella es feliz en la cocina, pero no te vende ni un chicle, ¿no? Entonces, ahora sí que como dice la Laura León, le gustó, lo vio y lo dejó, lo tiró, bye. Y hasta ahí, yo sabía que existía y no pasaba más, ¿no? Posteriormente, siendo médico, yo escuchaba que gente lo consumía y me preguntaba, oye, doctora, es que fíjese que yo estoy tomando esto, a ver, muéstrame qué es. Ah, estaba, no sé si se acuerdan hace unos años, on nutrition. O sea, yo fui de la época que conoció a nutrition. Y yo así como que, ah, ok, bien, ¿ahora es omni-life? Sí, es que ahora es omni-life. Le digo, oh, qué mejorado está. Lo empiezo a leer, síguelo tomando. No pasa nada. ¿No es malo? No, no es malo. Y lo empecé a revisar. Ah, ¿terán? Piridoxina, oh, glutation, oh, stevia, oh, ¿es usted diabética? Sí, no le pasa nada. No tiene azúcar. Tómeselo. Hasta ahí, era, era algo cotidiano. De pronto encontraron la consulta y pasó. Hasta que, bueno, Luz hizo su chamba, ¿verdad? Fíjense, algo curioso con Luz, estoy hasta afuera de la plática. Algo curioso con Luz fue, ahí es donde viene el secreto de las redes sociales. Insistir, persistir, insistir, persistir. Todos los días cambia el cassette, no aburres a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está leyendo tus historias, la gente está leyendo tu Face, la gente está curioceando tu historia de WhatsApp. Entonces, diario curiocea tu historia, ¿ok? Entonces, si tú le pones de pronto el Magnus y le pones, ah, el Magnus contiene, ¿qué te gusta? Vamos a decir ahorita, cromo. ¿Qué es el cromo? Te vas a tu internet, pones la palabra cromo, si algunos tienen una computadora al frente, lo pueden buscar, ¿sí? O en su celular, pueden poner cromo. Y lo primero que te va a salir es Wikipedia, elemento químico, número 24, la tabla, pedido, etcétera. Y luego te vas a Medline Plus. Medline Plus es una de las páginas que le comento que tiene terminación G O B y hasta arriba dice Biblioteca, es que le va a leer en inglés, perdón, Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esa es tu mejor referencia. No, no precisamente tienes que ser médico para poderle entender a eso. Solamente te vas a lo básico. Cromo es importante en la descomposición de las grasas. Está difícil entenderlo. No, se descompone la grasa. Echa a perder la grasa. Ok, la puede liberar de nuestro cuerpo. Sí, ok, lo entendí así. Y los carbohidratos, que son las grasitas malas. Estimula la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Ah, caray, no solamente me va a despertar, también me va a ayudar con mi grasita. Estos son importantes para la función cerebral. el cromo ayuda en la acción de la insulina. O sea, se ayuda a los diabéticos, porque los diabéticos no producen insulina. Ok, me gustaría ir, no sé, cada mes o cada 15 días, a lo mejor haciendo pláticas de las enfermedades más comunes. Por ejemplo, un día hablar de hipertensión y cómo vamos a manejar a los hipertensos. Porque hay varios productos y va a depender de cada hipertenso. A ver, ese hipertenso ya tuvo un infarto, ah, pues no le puedo dar este, le tengo que dar este. Ok, para que podamos elegir el producto correcto, ¿sí? Y no seamos como otras personas que de pronto lo leo en los grupos de Facebook. Oigan, ¿qué me recomienda para esto? Esto, esto, esto y esto y esto, cuatro productos. Y también métale esto, esto y esto. Oye, pero pues es que yo gano este semanal 200 pesos porque pues yo vendo en el puestecito de afuera mi verdurita. Ah, no tienes mucho dinero, pero no te voy a dejar sin tu producto. Entonces, este mes, ¿qué te parece si tomas este? Te vas a sentir bien. Al siguiente mes vas a tomar este y va a mejorar tu músculo y tu circulación. Ya te mejoré tu energía, ahora voy a mejorar tu circulación y con ese te dejo y así, poco a poco. Pero pues sí tenemos que aprender a seleccionar un producto para cada tipo de persona porque no todos tenemos el mismo organismo y no todos lo vamos a aceptar bien. Yo ahorita estoy sufriendo con una paciente que es alérgica a todas las vitaminas B. Estoy sufriendo. Ella lo quiere tomar, pero no lo puede tomar porque es alérgica a todo lo que contenga vitamina B. B6, B3, B12, B9, todas. Entonces, si ella sufre porque dice yo lo quiero probar, yo lo quiero tomar, y sorry, solamente te puedes quedar con el termogén por ahorita. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí la parte de COVID. Ya ayudamos a nuestro paciente de COVID, a nuestro cliente de COVID durante su proceso de COVID. Ah, pero después del COVID viene algo peor. El paciente queda cansado, queda agotado, ¿sí? Sufrió demasiado en su proceso y te va a pedir que lo revivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a quedar literalmente, vulgarmente judido. ¿Ok? Y es ahí donde entra este producto. Este producto, no sé si ya vieron lo que contiene. ¿Alguien lo tiene por ahí? No sé si alguien lo tenga por ahí. Sí, yo. No, este, Daniel, no se vale. Tú tienes todos. Tomo de todos, Daniel. ¿Alguien más que lo tenga que no sea Dania? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Alguien más? Nadie. A la mecha. Nadie toma Power Maker. Con razón, están todos aguados. No, yo no. Mira. Mira. Ah, ya dijo Vanessa Carrillo ella. Ok, Vanessa y Dania. En la parte de atrás, el Nutrition Facts o bien la información nutricional que es esta, es la que la ley nos pide. La ley, la COFEPRIS en México nos pide esta tablita en todo lo que sea alimento. ¿Ok? Y esto de acá, sí, son los componentes o ingredientes secretos. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestros Nutrition Facts y lo que está aquí es con lo que fue hecho el producto y se convirtió en esto. ¿Vale? Entonces, lo vamos a leer y dice que este producto contiene L-Arginina. ¿Y eso qué es? La L-Arginina es el producto poderoso de esto. La L-Arginina es un aminoácido esencial, así se denomina, aminoácido esencial. Desde el momento en que lleva la palabra esencial es que sin ese aminoácido no podemos vivir. ¿Ok? Sin ese aminoácido no podemos caminar. Sin ese aminoácido no podemos pensar. Ese aminoácido se encuentra comúnmente en la carne de res. Casi siempre está en la carne de res y en algunas otras carnes como el pollo cuando es bien alimentado. Si es un pollo que se alimentó de manera hormonal pues no, no lo vamos a encontrar. ¿Ok? En algunos lácteos pero ahorita está muy de moda ser vegano. Entonces, pues, ¿qué le das al vegano? ¿Cómo suple su arginina? ¿Sí? Pues aquí está. Ay, es que soy vegano, o sea, yo no consumo animalitos. ¿Sí me entendés? Ok, no te preocupes, tengo Power Maker. ¿Sí me entendés? Esto tiene arginina. Si no te vas a morir, te vas a morir todo flácido, escucho. ¿Ok? Entonces, ese es el fuerte de este producto. Así lo vamos a dar a conocer. Mira, contiene L-arginina, te comento que la L-arginina es un aminoácido esencial que necesitas ¿para qué? Para que tus músculos funcionen, para que tu cerebro funcione, para que tu circulación funcione, porque la L-arginina ayuda a nivel del vaso sanguíneo, a nivel de los vasitos, de las venas y de las arterias. Comúnmente la arteria es un tubo, entonces imagínense que esto es una arteria, ¿sí? Comúnmente las arterias cuando tienen colesterol, triglicéridos se ponen así, así duras, así de duras se pone la arteria, ¿ok? ¿Por qué? Se vuelve resistente, se vuelve rígida, ¿sí? Porque adentro está pasando un proceso que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando en nuestra arteria, en la luz de nuestra arteria se ve, esto es nuestra arteria, esto es un círculo, ¿sí? Esta es una arteria vista así, como un tubo de PVC. Cuando tenemos colesterol y triglicéridos, se va cerrando, ¿sí? Cuando esta arteria o esta vena se inflama por un proceso de várices, por ejemplo, se vuelve tensa. Esto de aquí, se vuelve tenso, se vuelve duro, se vuelve rígido. La L-arginina, esa es su función, facilitar que esa arteria esté elástica, esté suave. Por eso es que la L-arginina es recomendable en pacientes que tienen angina inestable o cuando comúnmente le decimos angina de pecho, ¿no? Ay, me duele el pecho, tengo angina. Es una angina de pecho, angina inestable, es porque el músculo cardíaco se vuelve rígido, ¿ok? En la disfunción eréctil, la disfunción eréctil, muy importante, a lo mejor no le vas a decir, es para la disfunción eréctil, no, 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 porque se van a sentir, los hombres son muy sentidos, ¿sí o no, Pepe? Son bien sensibles, no le vas a decir, oye, es para el que quiere más, exacto, no es para el que no puede, es para el que quiere más, ¿ok? Entonces, ¿por qué va a ayudar en la disfunción eréctil? Porque la disfunción eréctil es porque la próstata en muchas ocasiones inflama o bien los vasos de ingenio no se llenan, ¿ok? Para que una persona tenga una erección, para que un hombre tenga una erección, los vasos sanguíneos se tienen que llenar bien, ¿ok? Tienen que entrar a presión, ¿ok? que es lo que muchas veces hace el Viagra, lo que realmente hace el Viagra, el problema con el Viagra es que esa tanta presión lo que provoca, ¿sí? que llega a romper los vasos, por eso la gente se muere y se infarta, ¿ok? Por eso no recomienden Viagra, ¿ok? Recomienden Power Maker, ¿vale? ¿Sí? Presión alta, presión alta, ¿por qué? Los vasos sanguíneos durante la presión alta están trabajando a diestra y siniestra, imagínense la cárcher de su casa, tú conectas la cárcher, la prendes y empieza a salir el agua a presión, pero una presión increíble, tan fuerte es la presión que te levanta del piso la tierra, ¿ok? Esa presión hace que el vaso se inflame, la L-leginina lo que va a hacer es desinclamar, por eso necesitamos utilizarlo, es un producto bastante completo, o sea, nos llevaríamos de verdad más tiempo con el Power Maker, ¿sí? Lo vamos a a lo mejor platicar cuando hablemos de hipertensión, cuando hablemos de angina inestable y cuando hablemos de diabetes, ¿ok? ¿Cuál es el punto importante? leer el contenido, ahorita hablamos de la L-leginina, pero también vamos a hablar de la carnitina, la carnitina nos ayuda a quemar grasa, ¿sí? Entonces, pues bueno, no nada más excepto. Ah, trae extracto del fruto del monje y muchos se van a quedar, ¿ah? ¿del qué? Fruto del monje, no, no tengo ni idea, pues. Bueno, el fruto del monje es una frutita como la granada, ¿sí? Esa frutita es dulce. La stevia, la stevia es una hoja, muchos a lo mejor ya la conocen o la han probado. Si tú quieres prepararte una limonada, agarras el agua, le pones tres hojitas de stevia, la mueves, la dejas cinco minutos, sacas la hoja y tu agua va a estar dulce, ¿ok? El fruto del monje es lo mismo. Entonces, este producto está endulzado con fruto del monje. Entonces, tú le vas a explicar esa ventaja a tu cliente. Oye, el fruto del monje, el fruto del monje es esto, te lo digo, es nuevo, además, es de importación. Qué fifí, ¿no? Entonces, ojo, ¿ok? Oye, pero me preocupa, ¿sabes qué? El color, ¿por qué está ese color? Me vas a dar una bebida roja. Ah, es que, ¿sabes qué? Soy alérgica al rojo 5, el rojo del Kuley, ese. Ah, ok, el rojo del Kuley, discúlpame, pero perdóname, no tiene, sí, colorante artificial. Ah, ¿pero por qué está rojo? No, no está rojo, es morado, tú lo ves rojo, yo lo veo morado. Ah, porque mira, te voy a explicar. Nuestro producto trae Guaraná, el Guaraná, sí, que es una fruta exótica que se da mucho en el Brasil, es roja, ya tenemos un color rojo. Tenemos el Kel, el Kel es una, es una alga, es un alga, es verde, ok. Tenemos la shisandra, la shisandra también es una plantita color naranja, sí, entonces, esta persona se va a ir al Google y lo va a buscar y va a ver que no lo estás engañando. Entonces, los colorantes que trae nuestro producto son totalmente naturales, extraídos propiamente de los frutos que contienen. por eso tenemos un buen colorante en nuestro producto, ninguno trae colorante artificial, si tú colocas este producto lo lees y agarras por ahí otro producto que tengas, que tenga algún colorante, vas a ver que traen o un simple refresco rojo, va a decir colorante amarillo 2, 1, 3 o colorante rojo 5, ok, eso sí son artificiales, ok, entonces, si queremos conocer los colorantes del producto, tenemos que leer lo que trae, qué plantitas utilizaron, casi siempre las ponen al final, ella está observando que primero ponen los nutrimentos, luego ponen lo más fuerte que es obviamente el colorante que es por las frutas y que es obviamente lo que nos hace tener de acuerdo el color, el sabor, pero sobre todo el nutrimento, ok, la mayoría de los nutrimentos son extraídos de esas algas, de esas plantas, de esas frutas, de acuerdo, entonces, los pueden ir leyendo obviamente con referencias buenas en el internet, Wikipedia no es malo, pero no te dice al 100% todo, búsquenle por ahí algunas otras cosas, algunos artículos médicos que no necesitas a veces ser médico para poderlos leer, porque muchas veces los artículos médicos traen cosas también para el público en general, ok, bueno, por el tiempo, mande, vamos, vamos bien, ya aquí vamos, miren, como dijo Jenny, me parece una buena idea de Jenny Isabel, que estas juntas que sean hora y media máximo, pueden ser hasta dos horas, pero a mí se me hace muy bien de hora y media, donde ella durante la primera hora nos platique acerca del producto y acerca del paquete, ¿qué les parece hacerse en la mano que sean que sean unas que sean enfocadas? Hoy nos habló acerca del COVID que ni saber, espero hayan anotado que todas las preguntas que tengan acerca del COVID hayan sido disipadas, pero aquí hay preguntas que ya vamos a abrir la sala de preguntas, gracias Jenny, algo que quedó por agregar de lo del COVID, ¿quedó algo pendiente? No, 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 con COVID terminamos con Power Maker por un mínimo de tres meses para la recuperación del paciente, no le quitamos su Omni Plus, le dejamos su Omni Plus porque lo necesitamos y ya más adelante le dejamos su Optimus al mes de recuperación, sobre todo porque ya van a entrar a trabajar y necesitan estar sin estrés y tener bien vivo su sistema nervioso. Jenny, nada más para barrer, diría yo, siempre es bueno recapitular, nos puedes decir el tratamiento de inicio, así nada más, inicio, ¿qué le vas dando hasta terminarlo? Por favor. Ok, tratamiento de inicio, One C Mix, Omni Plus, yo les recomendé frutas, yo hoy tengo Akai porque me gustó más, ok, me gustó más, a mí me dijo, mire el sabor, sí, no está tan ácido, entonces, estos dos, cada ocho horas, 20 días, ok, ok, y ahí, este, terminamos esos 20 días y durante, si esos 20 días, obviamente, si es un COVID con diarrea, probióticos, ok, y aloe, los probióticos y aloe, también eso, ok, así es, así es, inclusive, este, este pacientito, los probióticos, yo los recomendé solitos, pero cuando no toman aloe, lo combinaba con el aloe y estaba perfecto, ok, ok, sí, lo metí en su franciscito aloe, ¿cómo? ¿Tres veces al día? Sí, tres veces al día, tres veces al día, su probiótico después de comer, termina de comer, se toma su probiótico, ok, de ahí, su aloe, ahí ya terminamos 20 días, esos 20 días, es la fase del proceso más fuerte del COVID, de los síntomas, son 14 días con infección, el virus tarda 14 días en salir, y los otros cinco días son de estabilización, y todavía van a tener síntomas, aunque ya no tengan el virus, ok, salimos de esos 20 días y nos vamos a Power Maker. Ok, ¿cuántas veces cada ocho horas también? Mira, el Power Maker en este caso, yo les recomiendo dos sobrecitos en la mañana, para no saturarlo, dos sobrecitos en la mañana, ¿por qué? Porque como al final de cuentas es un producto que trabaja con la fibra cardíaca, y trabaja con las venas y las arterias, muchos pacientes traen por genética alto riesgo de infarto, entonces no sabemos si en la noche se nos puede infartar, no por el producto, sino por su genética. Claro, por supuesto. Entonces mejor le dejamos, porque no sabemos qué tiene al final de cuentas, no lo conocemos, entonces mejor se los dejo dos diarios en la mañana, ¿sí? Y es una dosis bastante buena, y ya de ahí le dejamos su Omni Plus, ok, se lo dejamos. Te entendí, te entendí. Ajá, el Optimus, ¿por qué se lo vamos a dejar? Porque muchos van a terminar muy cansados, entonces tenemos Power Maker, dos sobres en las mañanas, ok, en su desayuno, que desayune con esto, de ahí nos vamos con el Omni Plus, ok, y el Optimus, sí, a mediodía, a su hora de comida, ok, ok, sí, y con eso, y en la noche, en la noche, lo dejamos descansar con el Fluge, que tiene magnesio, ok, dos pastillitas antes de dormir, y con eso lo tenemos listo, va a dormir relajado. Ese es un tratamiento súper completo, este, Jenny Isabel, muchísimas gracias Jenny, abrimos la sala, para que todos los, tus compañeros, que también son tus compañeros, hagan sus preguntas, todas sus inquietudes, damos 30 minutos o menos, para que sea, se cuente la hora y media, Jenny Isabel, muchísimas gracias Jenny. No, de nada. A ver, vamos a abrir los micrófonos, en mucho orden, vayan alzando la mano, para que dé tiempo, este, haga, alcen la mano, para que hagan sus preguntas, ok, comenzamos. Preguntas chicos, alcen la mano, es ahora, o diría yo, alguna pregunta especial, lo que les preguntan los clientes, porque yo tengo muchas preguntas, pero yo quiero que ustedes participen, y si no, pues ya ya se las hago a Jenny Isabel, a ver, alcen la mano por ahí. Luz, creo que Luz está alzando la mano. A ver, pero a Luz no le veo su cámara, ah, ok, Luz, a ver, Luz. No, 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 mi mano fue hace rato, cuando decían que, de programar las, las siguientes, este, reuniones, que yo estaba de acuerdo. Ok, Luz, Mariela, tú me has hecho muchísimas preguntas, alguna pregunta. Mariela Torres, ella tiene que activar su micrófono. Activa tu micrófono. A ver, por ahí Vanessa Carrillo, ¿alguna pregunta? Nadie tiene. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mariela. Este, yo ahorita tengo a mi tía, y familia con COVID, este, les voy a dar la recomendación que, que me dio, en este caso, ella es diabética, ¿no? En los, en todos los productos que usted nombra, no hay este, ninguna, esta, contraindicación, ningún problema. no, 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 porque la mayoría de los productos, como te comenté, en el caso del Power Maker, tiene fruto de monje, que al final de cuentas, es fructuosa, no es glucosa, ¿ok? En el caso del Omni Plus y del Guance Mix, están endulzados con stevia, y la stevia es de origen vegetal, es una hoja, entonces, ninguno de los productos que te mencioné, contiene azúcares, entonces, sin problema, los puede consumir. ¿Su glucosa se va a elevar? Sí, sí se va a elevar, ¿por qué? Porque la glucosa se eleva cuando tenemos un problema asignado a nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa de nuestro páncreas, que la glucosa se suba, ¿ok? Se sube porque, al final de cuentas, tenemos una infección, ya sea viral o bacteriana, entonces, nuestro organismo se defiende, y obviamente el páncreas comienza a inflamarse también, y eso genera, obviamente, que se nos eleve la glucosa. Simplemente tenemos que mejorar la cantidad de medicamentos que toma para su diabetes, estarle monitorizando su glucosa, que no suba de más de 110 miligramos en ayuno. Ok. ¿Podría, aparte de esto, incluirle el dolce vita? Sí, le puedes incluir el dolce vita, de preferencia 20 minutos antes de cada comida. ¿Cuántas tabletas, Eugenia Isabel? Una tableta antes de cada comida. Ok. Y que la glucosa no suba a más de 110. A más de 110 en ayuno total. Perfecto. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Algo más? Antes de pasar a otra. Ah, perdón, espérame. Que Isabel, cuando hables de tiroides, Mariela nos va a platicar, porque también hay que aportarte a ti. Mariela tiene un súper testimonio. En dado caso de que ya tenga la glucosa arriba, ¿cómo podemos decirle, en este caso, a la persona que no se preocupe? Cuando está arriba, ¿qué le podemos dar o qué explicación podemos hacerle? Este, pero esta persona es con COVID o sin COVID? Con COVID. Con COVID. Ok. Tenemos que bajar el estrés, obviamente, con el magnesio que trae el fluye. Todos los pacientes con COVID se van a estresar. Todos, todos, todos se van a desesperar. Porque comienzan a tener crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen crisis de ansiedad. Les comienzas a dar taquicardia. Taquicardia, se empiezan a no dormir, empiezan a estresarse. ¿Por qué? Porque se preocupan y todos piensan que se van a morir. ¿Ok? De pronto la televisión nos dice muchas cosas, o las redes sociales nos dicen muchas cosas, que a veces también eso les estresa. ¿Ok? Entonces, el estrés, ¿sí? Aumenta nuestra producción de glucosa. Aumenta nuestra glucosa, porque nuestra insulina no se está comiendo esa glucosa. De por sí tenemos un problema agregado, que en este caso es la diabetes, simplemente tenemos que ayudarle a disminuir el estrés, que haga ejercicios mentales, que haga ejercicios manuales. Estos juegos como del Roku, memorias, memoramas, solito en casa, ¿ok? O si dos están infectados, estar ahí. Salir a las ventanas. No va a transmitir el virus por abrir la ventana, respirar un poco, caminar en su casa, en su cuarto, tratar de disminuir el tiempo en ver televisión. ¿Ok? ¿Ok? Pero, ¿cómo lo vamos a ayudar con el Dolce Vita? El Dolce Vita, si ese paciente te está manejando glucosas muy altas, arriba de 200, por ejemplo, que ya son, pues prácticamente cifras muy altas, aumenta la dosis de Dolce Vita en las noches. Porque en la noche la glucosa se eleva más. Porque nuestro metabolismo no está activo, nuestro cuerpo no está activo y no está quemando glucosa. Entonces, por eso se eleva mucho más en la noche. Entonces, aumenta la dosis de dos tabletas en la noche. ¿Ok? Para mantener regulada su glucosa, monitorizar las cifras de glucosa, y pues obviamente disminuir el estrés. O sea, tiene que disminuir el estrés, porque si no se va a desesperar, y va a pensar que esa taquicardia, y esa crisis de ansiedad, es una dificultad respiratoria, y no es lo mismo. ¿Ok? Ok. Entonces, quiere decir que lo recomendable es, aumentarle la dosis de Dolce Vita, y bajar el estrés, que se entretenga otra cosa. Porque también eso, como igual, como aparecemos el alcida, o bueno, el VIH, que la gente más se muere, por lo que cree que uno va, por irse rápido, pero puede ser controlado, ¿no? Así es. Más mental. Perfecto. Sí, sí, definitivo. No, de nada. ¿Alguien más? Alza la mano. ¿Todo está muy bien? Bueno, si no tienen preguntas, nada más Jesús. Ahora sí, ya eso es, como parte, no es una pregunta acerca de los productos, pero sí es una parte, que a mí me interesa saber, en ese momento, con el resultado que has tenido de los productos, tanto en tu vida personal, como en otras personas, ¿qué potencial tú ves de ayudar a tanta gente? Demasiado alto. O sea, hay mucho potencial. Aquí lo importante es, ¿cómo le llegamos? ¿Cómo le llegamos al paciente? ¿Cómo le llegamos a nuestro familiar? ¿Sabes qué? Quiero ayudarte, déjame ayudarte, pruébalo. Hay experiencia, hay pacientes recuperados, no te vas a morir. En tu cabeza tienes que te vas a morir, te vas a morir. No, no te vas a morir, te tienes que levantar. ¿Sí? Torres más altas se han caído. ¿Ok? Entonces, pruébalo, no pierdes nada. ¿Sí? Esos 360 pesos que vas a invertir, no los vas a perder, los vas a invertir. ¿Sí? Entonces, pruébalo. Te invito a que lo pruebes. Quiero ayudarte de esa manera. Así de fácil. Porque si nosotros, ajá, si nosotros nos vamos a, te vendo, te vendo tal cosa. Es muy diferente, porque la gente se siente agredida. Se siente, ay, este ya viene a venderme sus chochos. Ay, no, bueno, ya empezaste. ¿Sí me entiendes? Claro. Es muy común, ¿no? Es muy común. Es dependiendo de cómo le lleguemos a la gente. Pero sí las podemos ayudar. Jenny, como la que ayer le dijiste, la del Power, ¿cómo fue que le dijiste? Yo quiero ayudarte, ¿te acuerdas? Pensé en ti. Pensé en ti. Pensé en ti. Sí, 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 le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Estaba yo leyendo este producto y pensé en ti. Te va a ayudar. ¿Lo quieres usar? Sí, tráigamelo. Perfecto. Está bueno. Está bueno. Jenny, yo te tengo varias preguntas, ya muchas de las cuales tocaste, ya me quedó claro lo del colorante, es una de las tantas preguntas, muchas me las han hecho. ¿Podrías nada más en concreto volver a recapitular? ¿Por qué no hace daño el colorante? Cuando te pregunten, ¿cómo contestarías? Oye, Jenny, ¿me hace daño el colorante de los productos? ¿Cómo sería algo práctico así de contestar? No, no te hace daño porque el colorante que tiene es un colorante natural que proviene del extracto de las frutas que contiene el producto. Perfecto. Va otra. Y así, mira, así quiero que me enseñes para que no se vea cómo contestar muy concreto, para que no se enreden a la hora de contestar. Otra pregunta sería, oye, Jenny Isabel, soy diabética o mi papá son diabéticos, ¿se lo puedo dar? ¿Cuál sería la respuesta? Así cerrando, ¿sí? Sin ningún problema, libremente lo pueden consumir porque son productos que no tienen glucosa agregada y son endulzados con productos totalmente vegetales. Vayan anotando la respuesta, chicos. Es la idea. Anoten la respuesta y apréndansela. Va la siguiente. Oye, Jenny Isabel, ¿lo puede tomar mi hijo? Mi hijo está chiquito. ¿Desde qué edad tú lo recomiendas como doctora? ¿A qué edad ella lo puede tomar? ¿Lo pueden tomar niños? Sí, sí lo pueden tomar niños. En el caso del guancemix, yo recomiendo que lo tomen niños a partir de los 5 años. ¿Por qué a partir de los 5 años? Porque de menos de 5 años, el alimento que ellos consumen es la leche materna o la leche de caja y los nutrimentos los van a obtener de los alimentos que les damos. Cuando un niño es menor de 5 años, todavía lo alimenta a su mamá. O sea, todavía le exige, cómete el brócoli, cómete la coliflor, cómete la zanahoria. Está agarrando esos nutrientes de esa parte, ¿sí? Entonces, todavía podemos pelear con ellos en darle ese nutriente. Y aparte por la cantidad de vitamina C que contiene, no vamos a exagerar filtrándole sus riñoncitos. Solamente en el caso de que tuviera una infección urinaria, le podemos dar un sobre al día y con eso cumplimos su nutrición ideal por día, ¿ok? No le vamos a dar 3 porque vamos a aumentar la vitamina C en ellos y le vamos a provocar un poquito de peladez en su boca, ¿sí? Entonces, mejor un sobrecito, eso sí lo necesita, ¿ok? Pero sí, a partir de los 5 años. Menores de 5 años, inclusive para todas las edades hasta los 11, 12 años, yo les recomiendo, pues, el Bequitz porque trae los mismos nutrimentos que trae un Omni Plus. Perfecto, fíjate que eso está perfecto. Gracias. Ahora, a ver, otra pregunta más. Porque hay muchas preguntas, ahorita no preguntaron, pero por lo regular hay demasiadas preguntas que siempre hacen. A ver, ¿cuál sería otra más? Déjame aquí anoté. El cobre, oye, este producto contiene cobre. Sé que no trataste el cobre, pero es de las preguntas más usuales. ¿Hace daño? ¿Contiene cobre? No, el cobre no hace daño, te hace más daño el dobesilato de calcio que te consumes en la Coca-Cola. Ya. No, el cobre, aunque suene como un metal, es un elemento de la tabla, pues, prácticamente química, ¿no? Si está dentro de la tabla es porque es bueno, ¿ok? Pero todos generamos metales, ¿sí? En este caso, me voy a escuchar mal, pero pues se los voy a explicar para que me lo entiendan. Amoníaco. ¿Sí? ¿Han oído hablar del amoníaco? Sí. De la haxamonia del baño. Lo pones, ¡ah! Amonio. ¡Ay, me voy a intoxicar! Oye, pero tú generas amonio. ¿Sí me entiendes? El cobre es como eso. Nosotros lo necesitamos para fijar nutrimentos en nuestro organismo. Así como tú necesitas generar amonio, amoníaco, en tu organismo para echarte un pedo. ¿Sí o no? Ay, me dio mucha risa. Dios mío. Acá Selena está muerta de risa y dice, ¡ay, qué es eso! Les voy a decir algo. En mi empresa, en mi empresa doy capacitación y por eso les encantan las capacitaciones, porque yo no soy de, ¡ay, mira! No, no, no. O sea, a lo que voy, a lo coloquial, a lo que la gente está acostumbrada a vivir. A diferencia que si yo te digo, lo necesitas para generar una flatulencia. Claro, claro. ¿Me van a decir, no? Me van a decir, ¿no? Por eso produce amonio. Te comes el frijol, el frijol es alto en amoníaco. Al momento en que el frijol explota en tu organismo, genera gas. Ese gas es amonio y por eso tú tienes que tirar ese gas, porque ya lo generaste en tu cuerpo. Lo mismo pasa con el cromo. El cromo es un nutrimento esencial. Por eso está en la tabla esencial de elementos químicos. Oye, Genisabel, para cerrar ya, te vamos a agradecer. Yo voy a hacer hoy el calendario para que nos puedas hablarnos. Me pareció fabuloso. La siguiente vez vamos a hacerla igual, una hora, hora y media. Yo quiero que te despedidas. Primero te quiero dar las gracias. Quiero que delante de todos tus compañeros también te felicitemos por haber logrado tu primer meta, porque fue el tiempo de COVID, el tiempo de contingencia. Ya ayer les comentaba que Genisabel solo compraba su consumo, eran 100, 150 puntos. Eso fue hace un mes, mes y medio, que empezamos a verla en la calculadora, en una servidora. Y Genisabel cerró su meta ayer con más de 4,000 puntos. Y yo quisiera, Genisabel, que a todos los que están aquí, que sabemos que no somos doctores, pero que con tu ayuda nos va, es de mucha ayuda para hablar con confianza de los productos, sin rebustar, sin ser tan rebustables, porque hay que hacerlo sensible y duplicable. Me comentes, ¿qué sientes de haber ganado más de 7,000, 8,000 pesos, y todavía sin tener organización lo hiciste con menudeo, con el cliente admirable? ¿Qué invitas a tus compañeros a usar el cliente admirable? Este, pues en un principio, pues yo no tenía mucho conocimiento del cliente admirable, pero dije, bueno, porque yo tenía la idea, como les dije ayer, yo tenía la idea, ay, bueno, pues el cliente admirable me genera puntos, no me genera ganancia, pero me genera, bueno, sí me sirven. O sea, yo siento que las cosas llegan porque son bendición. Las cosas llegan solas porque si son para ti, siempre lo he dicho, si son para ti, aunque te quites, ¿sí? Y si no, aunque te pongas, ¿ok? Pero entonces, los mandaba, mira, te voy a ayudar, este, porque pues yo no estoy allá, no tengo cómo surtirte tu producto, pero te mando un link, compra con mi cuenta, ¿sí? Es la manera en que te puedo ayudar. Ah, ok, pero a ti no te genera costo, no, 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 para nada, no me genera ningún costo. Y a ti no te va a generar el costo de la inscripción, porque ahorita lo que yo necesito y me urge es que tú tomes ahorita el producto, porque tienes una necesidad de resolver en este momento, ¿ok? Si tú no lo quieres vender en este momento porque no te interesa, porque tú te dedicas a la ingeniería y ganas 70 mil pesos al mes, bueno, está bien, pero ¿te interesa consumirlo? No, sí, sí, claro que me interesa, yo lo necesito. Ok, mira, te voy a dar un link, te pones ahí tus datos, es muy seguro, puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta American Express, o hasta en el Oxxo, mandas a tu tía, a tu primo, con mucho cuidado, que paguen el Oxxo. Pero si tienes tarjeta, págalo con tarjeta para que no salgas a la calle. Ah, ok, está bien, sí se puede, sí, sí se puede. Ah, perfecto. Y pum, solitos compraban. Tan solitos compraban que el de Veracruz ayer compró a mí ni me avisó. Guau. ¿Está listo? Entonces, ¿de dónde salieron esos puntos, ¿no? Cuando yo nada más iba por 3 mil. Y, bueno, eso que está mencionando que en Isabel es el link, se llama es el link de cliente admirable, no es su número personal. Es el link que se lo mandan, se registran y esa es la maravilla de cliente admirable. Lo que ayer todavía que en Isabel no sabía, ella ayudaba a la gente de corazón, pensó que esas ventas no le generaban ganancia. Bueno, el vender, esa ganancia sí, se la deposito a Milay a tu cuenta y los puntos se te suman a tus puntos personales. Entonces, esa es la maravilla por la cual ahorita que en Isabel se dio cuenta y se dio cuenta cuando desglosó lo que ganaba de Omilay y si tú que me estás viendo, Elizabeth, Ceci, Maritruz, Mariteluz, Pepe Bermúdez, ¿a cuánto les caería a ustedes ahorita 7 mil, 8 mil pesos de puro menudeo y que lo hagan solito los clientes, compren solito? Que tú, o sea, imagínate, pero hay una cosa, chicos, no fue nada más porque sí, tienes que hacer un trabajo, que vuélvete experto en cliente admirable, ya comentó también que en Isabel al inicio de la punta, la gente ve tus historias, la gente la antojas tus historias, hay mucha gente que sube y sube y sube, pero solamente sube y las historias no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido, ni te compran y dicen, ¿sabes qué? ya me tiene harta, eso nada más, no, con un dato poderoso, hagan todo, vuélvanse expertos, para cerrar chicos, estamos empezando de cero, ¿quién de aquí, de los que están aquí viéndome, algunos no los veo, ya domina el cliente admirable, ya saben lo que es el cliente admirable, ahí se la van, ya lo dominan perfectamente, bueno, ahora yo los invito a que se arranquen a dominar lo del marketplace, a dominar lo del marketplace y arránquese a subir su día a día, pero ahora, no me contesten qué producto están tomando, recuerden que esto no son ventas nada más, es tomar tu producto, que el producto te dé la confianza, que la gente te vea tomando el producto, si hoy solo puedes comprarte uno, tómatelo con ganas, tómatelo tres veces al día y vas por más producto para que tengan resultados, no hay mayor congruencia chicos, que ustedes estén tomando el producto, porque tienes la convicción, Genisabel me queda claro, que fue un trabajo de constancia, como ella dice, Mus tuvo constancia, Luz ha hecho equipo con Genisabel y Genisabel me ha de alucinar, le estamos hablando casi todos los días, pero solamente así vas a poder crecer en tu equipo. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va, es que no terminé lo de Luz al principio con lo de las historias, Luz subía diario historias o este, sus, sus, ¿cómo se llama? sus estados de Facebook, ¿no? Subía estos estados de Facebook de, 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 en la, en la, en la, diario, 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 entonces me saturaba, o sea, llegaba al momento que mi Facebook estaba saturado y yo así, uy Luz, no se va a decir otra cosa, está bien, lo voy a probar, o sea, fue así como que, ah ya, lo voy a probar, o sea, fue así como me inscribí, de hecho, cuando vino a ver Luz, yo le mandé mi imagen, o ella me inscribí, ¿qué? ¿qué? ¿no? Entonces fue así de rápido, ¿puedo? Sí, a ver, habla. Habla Luz, Luz, ¿cómo va? Puedo decir que, este, ¿cómo se llama? Que me dijo, a ver, voy a comprar el café para ayudarte a que te vayas a Tierra Santa, ya, te voy a ayudar, así fue lo que me dijo, esas fueron sus palabras. ¿Y salió buena la vieja? ¿Ya salió 40% de volados? ¡Ay, ¿ya salió buena la vieja? Eso estuvo bueno. Sí. Sí, 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 porque yo soy fan del termogén, no porque me bajé de peso, porque nunca ha sido mi misión bajar de peso, estaba yo más gorda, nunca ha sido mayor, entonces, me encanta, o sea, me encanta porque es el único café que no, no, agrede mi estómago, ¿no? Y luego empezó a corregir mis estados, la información que yo subía, ella me la mandaba de regreso por WhatsApp y me decía, agrégale esto y esto y esto, agrégale esto y esto y esto, así fue como ella empezó también a verlos. ¡Luz! ¡Con tu cámara, Luz! Mira, yo estoy greñuda. ¡Es que no tengo luz! ¡No me voy a dar de trabajar! Quiero cerrar esto con broche de oro. O sea, ¿cómo? ¿Luz no tiene luz? Así. Ah, no, bueno. ¡Luz! ¡Luz! Estoy aquí en mi ventana para que me dé el airecito, no hay luz. No hay luz de mi cámara, es que estaba conmigo. Y por eso pierdo el internet, pierdo la señal de repente. Bueno, como no está, no va a poner la cámara, no vamos a decir algo que mejor lo guardamos para mañana, pero aquí estoy. Aquí estoy, ahí me veo. Así, como los perritos viendo por la ventana, así estoy. todos los que están aquí les pido que le den un aplauso a Luz porque Luz hace dos meses comenzamos a hablar, me dejaba en visto, ¿verdad o no es cierto Luz? Me dejabas en visto. No me dejaba, es cierto, es cierto, me dejaba en visto, pero de momento Luz empezó a contestar más mis mensajes, llega lo de la pandemia y yo quiero que le den un aplauso porque hoy calificó a Plata Premier le den un aplauso y el aplauso es Plata Premier y me lo imaginé. Bravo, bravo. Cuéntanos qué es lo que has hecho, cómo lo lograste, qué mensaje le das a todo el equipo. Lo que siempre nos han venido diciendo, obediencia, obediencia al cien, así, al pie de la letra, lo que me vienen diciendo, al pie de la letra, lo vengo repitiendo. No hay más, no hay, no es el hilo negro, no es que vas a descubrir, no, lo que te están diciendo, eso haz y punto, se da. Y así lo logramos. ¿Cuánto hablamos al día, Luz? ¿Cuánta conexión hay tuya y mía al día? No, 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 a cada rato. A cada rato, a cada rato. Y no lo han visto, lo que pasa es que no iba yo al mismo ritmo, yo sentía que no te alcanzaba. Ya, ya está dentro de los plata, yo estoy en oro y fíjense que, pues, muchas felicidades, Luz, a lo que sigue. Gracias. A lo que sigue y chicos, a todo el equipo, todos los que están aquí pueden lograrlo. Quiero contarles es que Luz, cuando, pues, dejó de hacer el negocio, calificó para, estaba calificando para un viaje y muchas veces cuando no lo logras te caes, te dices, no puedo y lo ves muy lejano, pero no, lo que pasa es que tiene que ser constancia. Le decía ayer a Jesús, si alguien ha sido obediente, ha sido Luz, ha sido muy obediente, ha sido obediente, inclusive ayer le di un anuncio para que lo publicara y le dije, ¿lo vas a publicar? ¿Cómo es? Y me dice, y me dice, es que yo le quería poner otra cosa, pero me acordé y tomo igualito. ¿Te funcionó, Luz? Sí, sí, sigo contestando mensajes de ese anuncio. Ahí está. Siempre fue así, siempre fue así, desde la secundaria fue así, la niña obediente del salón. Puedo decir que la clave del éxito de que el uso ya haya llegado a plata, yo les voy a decir, vas a encontrar ese equipo ganador, vas a encontrar ese equipo triunfador que te va a llevar a diamante, pero tienes que convertirte. Nadie puede tener algo que todavía no eres. Y se los digo de corazón, aún seguimos trabajando, tú y una servidora, seguimos haciendo ese equipo triunfador, pero hemos trabajado muy duro aquí, hemos trabajado muy duro en esto y en seguir el plan de acción de Antonella, se cerró el oro premier el día 22, la meta siguiente mes es cerrarlo el día 21, pero vamos por el siguiente nivel. La clave es que cuando tú ya lograste el nivel, aplausos, vamos a lo que sigue, no te distraigas, ya de la meta que tú lograste es armar el siguiente. Todos los que quieran crecer ese cheque y llevarlo en dos o tres meses a 15 mil, 20 mil, se les va a compartir el calendario que hay rendido éxito, ya Luz lo comprueba, hay éxito y recuerden, lleven el calendario al pie de la letra, van a haber puntas, va a haber todo armado y los que todavía no han calificado a bronce supreme, váyanse por el bronce supreme, vamos a hacer estrategias. Mariela, estás con todo, tienes cinco días, se cierra hasta el día uno, pero el siguiente mes van a saber que nuestros meses no van a ser de 30, van a ser de 21 días, la cosa va a cambiar. No hay manera que nadie llegue a diamante si no tienes un equipo ganador. Ocúpate de tu equipo, ocúpate que tu equipo cumpla sus sueños, pero trabaja con un equipo comprometido, no con un equipo interesado. ¿Cuál es la diferencia? El equipo interesado, ¿sí? Es el que solo le interesa. El que te dice sí quiero, pero como que cuando van al baño quieres, quieres, pujas, 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 pujas. Y el comprometido es el equipo que se involucra, es el equipo que hace las cosas, es el equipo que va con tu misma visión. Si tú eres de esos, únete a nosotros, ya luz, y el siguiente mes va por el Plata Supreme, el mes pasado lo logró Vanessa el Plata Premier y yo lo que les digo es no vayas atrás, no vayas atrás. Si ya este mes lograste un nivel, es para que sigas o vayas al siguiente. Muchísimas gracias, felicidades, Luz, lo que siguen, terminamos. Gracias, vamos adelante. Felicidades al equipo de Tabasco que es que Isabel han hecho un gran equipo, Oniris, por ahí tu mami consume, pero está haciendo y todo se va a lograr en equipo. En equipo no hay victorias, no hay nada. No hay nada. Así, es un hecho. Eso es real, así que todo lo que se haya logrado, gracias a todos, gracias a todos y la abundancia es para todos. ¿Ok? Vamos con todo para el diamante, chicos, vamos con todo, créansela. Algo que quieran agregar, ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias, se cumplió con el objetivo, hora y media. Gen Isabel, gracias por tu conocimiento, Dios te lo multiplique. Algo que quieras. No, pues es lo único que he estado pensando en estos días que la única forma de no lograr las cosas es porque no te la crees. Ni crees en ti, ni crees en el proyecto, ni te crees merecedor. En el momento que tú tienes esa fe, esa creencia en ti, entonces crees que es posible. Y cuando ves que es posible, empiezas a pensar ¿y qué tal si sí es cierto? Y empiezas a creer a tal manera que llega ese momento en que ya no dudas, tienes la certeza que si tú le platicas a alguien y te compra el producto, tú ganas dinero. Si tú le ayudas a alguien a ganar dinero y él compra producto, genera un cheque y él también gana dinero. No hay otra manera. Y en ese momento empiezas a pensar que los sueños se pueden hacer realidad. Así que los sueños son eso que te va a poner y va a ser tu pólvora, va a ser tu gasolina, va a ser por lo cual tú vas a hacer lo que sea para lograrlo. OmniLife te pone los viajes, te pone los bonos para incentivarte, para motivarte a que te desempolves y que digas ¿sabes qué? Yo quiero y yo voy. Así que sé que este grupo está creciendo, este grupo empezó con una creencia poquita, pero cada día ha ido esa confianza y esa creencia en aumento y es el resultado. Porque el resultado, estoy seguro, es porque esa creencia, esa fe y esa confianza en cada uno de ustedes ha sido aumentada y va a llegar el momento que vas a ser inamovible. Nadie te va a mover de aquí porque los resultados te van a mantener emocionado y te van a mantener en esa energía y en ese constante sueño. Eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias equipo, vamos con todo, que Dios me las bendiga, gracias. A lo que sigue Luz, a lo que sigue Jenny, a lo que sigue a todos los chicos, todos, si hoy comienzas con 300 puntos, ese no es el problema. El problema es que te quedes ahí, que siempre vayas a más. Si hoy estás comenzando así, no importa que el negocio sea pequeño, lo que tiene que es la visión. Arráncate con más. Cuando necesitamos a alguien, pues para decir, mira, él puede y tú no. Es para que sepas que tú también puedes lograrlo. ¿Ok? Bye. Nos vemos. Gracias. Bye bye a todos. Gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.